Bueno, señoras y señores, ha llegado el final de nuestro espectáculo y ahora vamos a despedir a nuestros invitados. Primeramente, la deliciosa Doña Adelaida. ¡Cómo no! ¡Nuestro ballet y su primera bailarina, Claire Simpson! Y el humor de Eugenio. ¡Cómo no! ¡Esa maravillosa vedette, Belisa! Y la voz maravillosa de Núlia de Liuz. ¡Cómo no! ¡Ese hombre con esa gran personalidad! ¡Juan Pardo! Y ya saben, señoras y señores, hasta el próximo sábado noche en La 2. Recuerden, todos los sábados por la noche en La 2 en... ¡Ven al paralelo! ¡Ven al paralelo! ¡¡Ven al paralelo! ¡Ven al paralelo! ¡Ven al paralelo!